Pequeños exploradores Juntos reconoceremos el valor de conservar mientras que aprendemos sobre nuestro territorio y la importancia de las especies que hacen parte del ecosistema. Este plan se convierte en una gran oportunidad de despertar la curiosidad para descubrir en tu día de diversión en el parque lo maravilloso que el mundo puede ser. Fundación Parque Jaime Duque, un mundo de experiencias en un solo lugar.